El Ayuntamiento de Collado Villalba y la Asociación de Comerciantes y Empresarios CIE han rendido homenaje a los profesionales de la radio en conmemoración del Día Mundial de la Radio que se ha celebrado hoy lunes 13 de febrero. Radio Villalba ha emitido un programa en directo desde la Casa de Cultura con la colaboración de invitados como la alcaldesa María Navargas, el presidente de la Academia Española de la Radio Jorge Álvarez, periodistas, comunicadores y diferentes representantes de instituciones locales. El acto ha contado con la actuación en directo de la cantante Yankaya que ha presentado el tema Radio Waves, la canción oficial del World Radio Day 2023. En el mismo acto se han entregado premios a los periodistas que hacen posible la radio en la localidad como Luis de la Calle, de Ser Madrid Sierra. Beatriz Pérez Otín, de la Cadena COPE, Jesús Altabul, de los 40 principales, Jaime Fresno, de Deportes de Onda Cero Sierra, Roberto Jiménez, presentador de Radio Marca Sierra, Mabel Cazorla, de COPE de la Sierra, Alberto Teprado, de Onda Cero Sierra, Guillermo Redondo, director de informativos de Onda Cero Sierra, el histórico locutor de Onda Cero a nivel nacional, Patrick de Frutos, María Mateos, actual periodista del periódico Aquí en la Sierra, Óscar Martínez, técnico de sonido de Radio Villalba, y la presentadora del magazine Más de Uno en Onda Cero Sierra, Mónica Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!